Hola, mi nombre es Greta Valle y estamos aquí desde mi boutique Garoba y Greta para hablarles y un poquito de mi ultima coleccion, Guapo. Está inspirada en el sur de España, en las sevillanas, en el flamenco y un poquito en el trabajo del pintor Salvador Dalí. En la coleccion encontramos muchos vuelos, muchas ruchas, trabajos de encaje con aplicaciones a mano embordados, también trabajamos un poco de pintura a mano, hicimos trabajo de sublimación en impresiones. Las carteras las hicimos con la diseñadora Diana Arcila, le proporcionamos los diseños y ella nos confeccionó una línea especial para la coleccion. Los aretes de borla multicolor, que lo trabajamos con la marca Design del Valle, que también trabajamos con un joven llamado Frank Sánchez, que nos hizo unos parches bordados en canutillos que aplicamos en diferentes piezas de la coleccion. Muchas gracias, los espero acá en Garoba y Greta, en San Francisco, para que vengan a conocer nuestra última coleccion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!